Todo en ella encantaba, todo en ella traía Su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar El ingenio de Francia, de su boca fluía Era llena de gracia, como el ave María Quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar Ingenua como el agua, diapana como el día Rubia y nevada, como Margarita sin par Al influjo de su alma, celeste amanecía Era llena de gracia, como el ave María No, 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 no A don Melitón Galván y a su ahijada Rosaurita Como prueba del afán Afán, afán De feliz, feliz, feliz Ahorita, lo mucho que ellos han 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 hecho por San Rafael Bueno, pero eso, eso no rima Pero es verdad A nombre de los aquí presentes Que es el pueblo entero Agradezco a usted, don Melitón Galván Su colaboración para el mayor lucimiento De estas fiestas de fin de curso O sea Den las gracias, niñas Muchas gracias, don Melitón ¡Don! Quiero aprovechar esta oportunidad Para ponerles de ejemplo a este hombre sin igual Flor y espejo de caballeros De echado de virtudes Caritativo Bondadoso Honesto Recto Intachable Orgullo de mi parroquia Don Melitón Galván A quien es mi deber agradecer públicamente Sus abundantes y discretas obras de caridad Que han llenado de felicidad De pan y tranquilidad Y han alejado las lágrimas De muchos de los hogares De los aquí presentes Le declaro Hijo predilegido De San Rafael de los laurenes ¡Venga a mis brazos! Sí señora, a mis brazos Porque ahora siendo yo El presidente municipal de San Rafael Si usted es su hijo predilegido Yo resulto casi casi... ¡Su padrastro! ¡Buenosamour! Muy pasadito El acto ha terminado Bueno, yo también voy a darle un abrazo bien apretado a tu padrino, ¿eh? Mira, Paula, ya te di cómo le coqueteabas y más vale que le cortes. Él es un hombre serio y respetable. ¿Ya oíste? Es hijo predilecto. Predilegido, hombre. Si sigues en este plan, te desinvito a pasar las vacaciones en nuestra ciencia. No, 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 hombre, sí, es pura broma. Bueno, pero ya sabes, nada de ojitos. ¡Eh! Bueno, pues, vamos por nuestras cosas. Hasta luego, entonces. Yo me retiro a las labores de mi puesto. Hasta luego, señor presidente. Recuerde que me prometió cantar la misa del viernes primero. Se lo cumplo, padre, se lo cumplo. Lo felicito. Y recuerde que pasado mañana es el almuerzo con sus huerfanitos. Y el domingo tiene usted que encabezar la procesión. Allí estaré, allí estaré. Y los familiares de Lucite y Carmelita y de Paulita han dado encantado su consentimiento para que vayan a pasar las vacaciones en su hacienda con Chayito. Es un honor que usted les hace. El honor me lo hacen a mí por la confianza que me demuestran. Muchas gracias. Mi ahijada estará feliz. Y las muchachas también. Y ya sabe, mano de hierro con ellas. Desde luego. Con mi hija Paula, toda la energía necesaria, Melitón. Y con Lucy y Carmela, igual. No se preocupe. Se les cuidará y se les castigará si es necesario. Y ahora, permítanme retirarme porque estoy esperando noticias muy importantes de mi hermano Paco. ¿Otra vez ese pillo? Perdóneme. Perdóneme. No tengo nada que perdonarle. Es la verdad. Me duele en el alma tener que decir eso de mi propio hermano. Pero es la verdad. Y la verdad es la verdad. Y ustedes saben que para mí la verdad está por encima de todas las cosas. Mi hermano Paco es un pillo. Ni qué. Su comportamiento cada día es peor. Escándalos bochornosos. Deuda sin límite. Es un caso perdido. Pero es mi hermano. ¿Y por qué no lo trae aquí a su lado para que con su digno ejemplo se haga un hombre de bien? Ay, padre. ¿Cuántas veces he tratado de convencerlo? Le he dicho que aquí en la hacienda puede trabajar. Que aquí le daré todo lo que quiera con tal de que se comporte decentemente. Pero es inútil. Paco es un caso perdido. Lo quiero más que como un hermano. Como un hijo. Es tan guapo, tan simpático, tan lleno de vida, tan cariñoso, tan bueno. Porque aunque ustedes no lo quieran creer, Paco en el fondo es muy bueno. ¿Cómo lo quiere usted? Es usted un santo. Ya está bolita, padrino. Ay, 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 ay. ¿Qué sucede? A que Paco hizo algo otra vez. No, 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 no se trata nada de él, absolutamente. Vayan, espérenme en el carro. Ay, que no vengo, papá. Déjame decirle adiós a mi papá. Adiós. 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 Ay, yo voy con ustedes, Meli. Ay, qué niña. Qué niña. Adiós. ¿Para qué amargarles la felicidad a estos inocentes pajaritos? Con permiso. Es un santo. Un santo. Que Dios le dé resignación y entereza. Qué hombre. Qué hombre. Ejemplar. Ejemplar. Nana, nana, salí aprobada, nana, salí aprobada. Terminé los estudios, no más libros, al demonio el colegio. Niña, qué palabras son esas. Pero qué bueno, mi niña. Aquí tienes a Carmela, Paulita, Luz. Mi nana Joaquina. Mucho gusto, nana. Joaquina. Sí, señor. Acomóda las señoritas, vienen a divertirse. Ponlas todas juntas para que puedan platicar. Sí, señor. Con permiso. Ya te dije que lo dejes en paz. Él es muy serio y no le gustan esas bromas. Ay, pero si no son bromas. Yo soy una mujer, él es un hombre y lo más lógico... Que no seas tan resbalosa. Además, ¿no ves que anda muy preocupado? Desde la escuela se lo noté. Ha de ser algo de Paco. Virgen Santísima, ya se me estaba olvidando. Esta mañana llegó un telegrama para tu padre y no ha de ser de su mentado hermanito. Dámelo, yo se lo llevo. Tú enséñales a las muchachas dónde está mi recámara. ¿No ha habido ninguna novedad? No, señor. ¿Ni telegramas, ni cartas, ni nada de eso? No, señor. Sí, señor. Este. Gracias, hijita. Vaya por las maletas. Ándale. ¿Es de él? ¿Le pasa algo? Sí. Está internado en una clínica de Guadalajara. Gravemente enfermo. Virgen Santísima, que no le pase nada. ¿Qué le va a pasar nada a ese sinvergüenza? Joaquina. Lo que quiere es sacarle dinero como siempre. No vaya. Déjelo, déjelo. Porque son puras mentiras. Puede que sí. Pero, ¿y si efectivamente está grave? ¿Y si me necesita y no voy? Y era ya solo. Sin dinero. Sin mi ayuda. ¿Te imaginas mi remordimiento? Si llegara... Si llegara a morir. Y el tuyo, por habermelo aconsejado. No, no, no. Yo tengo que ir inmediatamente. Este año van diez viajes que hace tu padrino por culpa de su mentado hermanito. Debería de traerlo para conocerle, aunque fuera la cara ese sinvergüenza. Que se salve, Dios mío. Estás tan angustiada que tal parece que el enfermo es tu padrino y no el sinvergüenza ese. Y que Dios me perdone. Pero si se acordara de él y se lo llevara, sería un bien para todos. No digas eso. Paco tiene que vivir. ¡Tiene que vivir! Oye, oye, oye. Cualquiera diría que lo quieres más que a tu padrino. Ni siquiera lo conoces. Eso te crees tú. No, de eso estoy segura. Ni tú, ni yo, ni nadie aquí en este pueblo lo ha visto jamás. Somos muy poca cosa para que se digne su señoría visitarnos. No importa. Ni seas prosaica. No nada más con estos ojos puede uno conocer a las personas. A él yo le conozco. Lo he visto varias veces con los ojos del alma. ¿Qué ojos del alma ni qué ocho cuartos? Tú habrás cenado mucho y te habrá dado pesadilla. Sí, como me ibas a ver nomás. Bueno, nos veremos pronto, ¿eh? Hasta luego. ¿Voy contigo, padrino? No, mi hijita. Tienes que atender a tus amigas. Me dices que se cuide mucho y que no sea tan loco y que tengo muchas ganas de conocer. Sí, le diré todo. No te preocupes. Anda. ¡Don Meli! ¡Don Meli! Adiós. Nos veremos pronto. ¿Qué? ¿Ya se va? Sí. Tiene que estar en Guadalajara hoy mismo. Porque su hermano Paco está en una clínica. ¿En una clínica? Mira quién viene. ¡Paco! ¡Paco! ¡Paquito! ¡No corro, mi vida! ¡Yo, mis pollas! Ya me tienen aquí de vuelta. Bueno, bueno. Yo creo que el regocijo es conmigo, ¿no? Pues su dinero le está costando, mi amigo. Váyanse con él, muchachas. Yo ahorita no quiero pleitos. ¡Uy, qué chocante está en favor! ¡Nos vemos, hombre! ¡Qué chodita! ¡Don Paco! ¡Recibete el programa a tiempo! Muy oportunamente. Aquí tienes por tu buena acción. Ya me estaba yo ahogando. ¿Qué? ¿En su pueblo hay mar? Sí. ¡De aburrimiento! ¡Ja, ja, ja! Yo tenía un chorro de voz. Era el amo del falsete. ¡Ay, la, 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 la! Por el canto me dio el cuete y por fumar me dio la tos. Y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. Cantaba un titipuchá, las chamacas me admiraban. Por mis cantos suspiraban y yo me daba a desear, pero hoy que quise cantar, los gallos se alborotaban. Pobre voz que anda al garete, por la parranda y el cuete, por fumar y por la tos. Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Yo tenía un chorro de voz y me daba mi paquete. Yo soy del falisco y me admiró Jorge Negrete, Pedro Vargas y otros dos. Y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. La otra noche fui a cantar, festejaba casi mirar. Y al primer compás del ira me empezaron a gritar el sombrero y la chamaca del señor que te retira. Al que toma y al que canta, se le pudre la garganta, como a mí me dio la... ¡Tot! Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chisguete de aquel gran chorro de voz. Con que no le gusta como canto, ¿no? Pues la mera verdad lo que no me gusta es la canción. Pues a mí sí, yo tenía un chorro de voz. Qué lástima porque a mí no. Ah, caray, pues que se sabe otra mejor. Pues mejor no, pero más bonita sí. Ah, sí. Pues cándela. Pues no sé. Pues aprenda. Ah, caray, no, pues así sí aprendo. Ahora que con el susto que tengo, ¿verdad? No me va a salir la voz. Ah, no. Estoy tiemble y tiemble. Pues no tiemble. Pues no tiemblo, pues apúntele para el otro lado. Ahí le va. A ver, muchachos, échisela que ya saben. ¡Ay, qué bonita es la vida! Ah, teniendo muchos amigos. Ah, guitarra para echar canciones y centavos para el traguito. El ruiseñor cuando canta Se le abre muy bien el pico Hay tipos que cuando cantan se les traba hasta el hocico Con las mujeres soy cumplidor Con los amigos vacilador Y que se enteren los del lugar Que cuando empiezo Me gusta acabar Yo no presumo de vivo Y canto por puro gusto Más tengo el dulce consuelo que cantando a nadie asusto No hay en el mundo canciones tan lindas como en mi tierra Lo mismo para una linda que para una traicionera Con las mujeres soy cumplidor Con los amigos vacilador Y que se enteren los del lugar Que cuando empiezo Me gusta acabar Y que se enteren los del lugar Ya ve amigo Como el miedo es bueno para la voz Pues a ver si también me resulta bueno para bailar el jarabe amigo Pues no me gustó el compás No baile hombre si nomás es tequila Y guárdese la pistolita esa y cuidado con la mira no se le vaya a chatar Porque las armas las carga el diablo Y las descarga los conejos Sin agraviar lo presente Ya me salpicó hombre Le digo que se esté usted quieto Que yo no soy de pleito Y mucho menos de pistola Entonces para que la carga Para que me sirva de contrapeso Porque Permiso Cuando miro unos ojos así Me vuelo todito por viejos Con que le gustan mis gallinitas verdad Pues el que es buen gallo le gusta que le aletien Y usted es muy buen gallo Y busco mi gallinero Y el que le guste es el mío no Su gallinero ¿Para qué hombre? Lo que me gustan son sus gallinas Pues quítemelo si puede amigo No le digo hombre Ahí está asustándome otra vez con la pistola Guárdesela Ya le dije que yo no sé de esas cosas Y además Pero si hay otras formas de arreglar estos asuntos hombre Que ni truenan Ni echan humo ¿Qué hubo? Juega A ver muchachos vénganse para acá Y usted también estaba conmigo ¿no? Se las juego ¿Pero contra cuánto? Pues Usted ponga el desprecio Le parece Le parece mil ¿Las tres? Pues claro Pues hombre mire Pa que no diga que no sé apreciar Que sean tres mil Porque nomás esos ojos Ahora ciérelos hombre Valen el doble Y esta trompa Miren nomás No toques que me ayudan Y este pelo Hombre vos ya estuvo suave Píquenle y vamos a salir Pues antes Píquenle 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 Pico yo eh Está bueno Ahí está Más Voy tirando No se asuste A esta le pego más duro Vamos a ver Más Tres cuidas Vamos a matar Tengo mi derecho Yo creo que sí Para eso estamos Válgame Pachuca Pachuca no es caballo No Es la capital del estado de Hidalgo Lo siento amigo Véngase pa'ca mis pollitas Ándale Ahora acá está el agua Véngase Bueno un momento Hay revancha no En mi tierra sabemos ser parejos Espérenme tantito Métale Tire Yo diría Para saber Máximo sin embargo Aún quien sabe Tercia de Señoritos ¿De qué? Pues mejorándolos ¿No? Mire Se me hacen pocos A ver Vamos viendo Sóplele Ya lo salé Usted no sopla Usted escupe Ahí voy Ahí está A ver ¿Qué haces? Pues ahora sí pagando ¿El ganado? Pues Nacho A ver muchachas Véngase Otra vez pa' Pénjamo Véngase 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 Aquí mero No, no, no Ábrase más Con mucho gusto Bien acomodadito Bien ganadas Bien ganadas ¿No? Bueno, ya estará usted contento ¿No? Véngase ¿A qué tanto arruende? Si se han de matar Pues que sea luego No hay que dejar que ese tipo agarre la pistola Porque ese sí te irá a matar Oiga amigo Palabra que a usted sí le ronca pa' disparar Más Chabelo cruz pa' servirlo Y yo me Me canso de decírselo Paco Galván ¿De los Galvanes de Pénjamo? No, de por ahí Bueno, pero el lugar no importa Lo importante es que vengo de tierra de hombres ¿A poco? Hablo duda? Pues usted me maldice No, 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 ya estuvo suave Yo vine a Guadalajara A divertirme A darle vuelo al Islacha, hombre Pues que es casualidad Yo también Pues entonces vamos a hacer una cosa Bueno, si estamos ganando una copa Ah, pero con una condición ¿Cuál? Que sea pronto Con música y bailando ¡Juega! ¡Éntenle! ¡Hola muchachos! ¡Éntenle, tupido, pero bailable! ¡Chacha! Véngase, mi chulita Vamos a darle vuelo al Islacha Véngase No con esta ¿No tornabas mi solita? A ver, señor Están tan gallitos como antes Cuando eran dos contra uno ¡Montoneros! ¡No! ¡Qué nervioso estoy! ¡Paco! ¡Paco! ¡Vente, mano! ¡Oye! ¿Tú dices que eres muy macho, no? ¡Pues va tarde, mano! Pues si quieres seguirlo siendo ¡Vámonos! ¡Por qué estos motoreos los matan! ¡Ah! ¡No la dejo! ¡Mata, hombre! ¡Yo aquí te cubro! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Pues correr como los valientes! ¡Cállene! ¡Papas, ¿pa' qué las llevo? ¡Ah, qué carrera pegamos, mi cuate! ¡Ni modo! Acuérdate que eran muchos Y que Dios siempre ayuda a los malos Cuando son más que los buenos ¡Ni modo! Pero lo que más me duele Que esos infelices me cortaron a una borrachera Que ya me había costado más de 100 pesos ¡Pues le echamos un nudo y la seguimos! ¿Qué hubo? ¡Pues juegamos! ¡Ah, qué lindas son las rurras! Lástima que ronquen tanto Sin embargo así las quiero Porque son de mi afición Yo nací pa' ser buen gallo de un surtido gallinero Pa' tener hartas pollitas, más pa' mi distraición No, más pa' mi distraición Ay, locas y todas son mías La vida la hicieron para disfrutar Aprovechense ahora que tengo harta vida Y solo la tengo pa' hacerlas gozar Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos hubiera? Si el amor fuera de barro, qué buen carro y vayo a ser Pa' vivir siempre pegado en labios de las morenas Y las güeras que quisieran de amor apagar su sed Ay, locas y todas son mías La vida la hicieron para disfrutar Aprovechense ahora que tengo harta vida Y solo la tengo pa' hacerlas gozar Ahora, hombre, ¿qué traen? ¡No, hijo de tan belito! Ya, 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 váyase Todavía son muchos, hermano, dame quieto Ya, hombre, ya se les llevaron, ya quedan todos alegres Ah, qué delicados son estos Bueno, mano Y tú, además de dedicarte a vago ¿Qué haces? ¿Yo? Pues nada, mano Vivir la vida Tengo una tía que me da mis pesos pa' divertirme ¿Por qué has de saber que a lo único que le tengo miedo en esta vida y en la otra? Pues es al trabajo Ella se porta bien conmigo Vivimos en San Vicente Y como ella es muy rica Pues yo, ahí ando a ver qué le saco Ya ves que no tengo muy buena tarjeta de recomendación Desde luego que no, man Pero yo no me asusto Si tú supieras Yo Si supieran ellos Qué bruto, mano Pero ni por aquí, bien Bueno, pero si supieran quién es Mi familia Pues quién más iba a ser Mi abuelo Mi abuelo también tiene mucha lana Y yo me dedico a gastársela Yo soy como tú Un tipo despreciable Pero feliz, mano Bueno, y si somos tan felices ¿Por qué no nos vamos a la feria de Zapopan? Pues juega, yo estoy puesto Ah, caray Nomás que a mí ya se me acabó la Pero a mí me sobra No se preocupe Ah, pero yo puritita sabas Para eso tengo una tía muy rica Ahorita voy a escribirle Le voy a pedir que me mande lana A ver, muchacho Papel y pluma Y hay locas y toda la sombría Bueno, pero este Ah, caray Pues qué le digo Qué le digo Que te mande lana Ah, qué caray Y me manda sombrilla Si a ella tengo que santearme en la fuerza Ah, ya sé Ya sé, hermano Ahora verás Ahora verás Ahora verás Te va a poner de buen nuestro, hombre Querida Ahora, muchachos Équenle para que salga con música la carta ¿Viene? Querido sobrinito Francamente no sé Qué te has propuesto ¿No te da pena Que un hombre joven como tú No sirva para nada? ¡Sas! Si tu pobre madre viviera Se avergonzaría de ti Avento Me sale esa hora Con que estás en Zapopan Cuidando a un amigo moribundo Y que necesitas dinero para salvarlo Si quieres que te crea Trae a ese tal Paco Galván para acá Y así me convenceré Híjole Y lee esto bien Si ese tal Paco no viene No vuelves a sacarme ni un centavo Y es mi última palabra Tu tía Ede, si en verdad está enfermo ese muchacho Abrígalo bien en el viaje Y cuídalo mucho Bye, 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 bye Estoy segura que aquí sanará Ay, mamá Pues ahora sí Ya me chupó la bruja ¿Y ahora cómo le hago? Ahora tú Pues qué pasó contigo Caray, creí que era efecto de la cruda ¿Cuál cruda? Pues cómo, cuál cruda Mira nomás qué chorro de ojos Estos son los tequilas dobles de anoche, man A ver, unas quesadillas Oye, ¿qué te pasó? Te me desapareciste ¿A qué se debe el madrugón? Ya el correo A ver si tenía carta De tu tía, ¿no? ¿Y estás triste porque no llegó? Al contrario Porque llegó ¿Ah, sí? Paco Tienes que ir conmigo a San Vicente ¿Qué? ¿Y yo que tengo que ir a buscar a San Vicente? ¿A conocer a tu tía? No, man Precisamente Pero no a que la conozcas tú a ella Sino a ella a ti ¿Ah, sí? Pues estás loco, man No, hermano, ya no estés vacilando Tres cosas muy serias Te lo pido como un favor Mi tía ya no me crea absolutamente nada Fíjate que me ha amenazado Con quitarme la pensión Y entonces, pues, ¿qué voy a hacer yo Sin lo que me da? Yo le he dicho que tú eres un hombre Muy formal Ah, no, eso sí Y tú eres un hombre Muy sinvergüenza ¿Qué? ¿No te da pena estarle quitando el dinero A una pobre señora como ella? Tienes que ir Tienes que decirle que soy un buen muchacho Que mi conducta es intachable Te lo pido como un favor Chobo ¿Sí? No No ¡Que no! A ver Un chile verde, por favor Por favor, hombre No No Y no Ya Caray Yo creí que eras un buen amigo Y al primer favor te metes para atrás Ahora, hombre Ahora, hombre Vamos a San Vicente Mira, es un pueblito A todo tren ya hay unas chamacas No te vas a arrepentir ¿Eh? Además, tú sabes cómo ganártelas, hombre ¿Tú crees? Por, no más Cantes muy bonito Y eres muy buen tipo ¿No es cierto, muchachos? Mira, mira, mira Nos ruego Mira, manito, ya Por última vez Yo vine aquí A darle duro y tendido a la parranda Contaba contigo Ahora me resulta que quieres que vaya contigo a tu pueblo Pues claro Pues no, mano Ahora lo dejamos por otra vez Oh, ya ves Ay, ya Qué barbaridad ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué puto Ahí tú uno de mi pueblo Y donde me vea La que se va a armar Vete, chiquita Luego vuelves Vete Oh, no tengas cuidado Yo ahorita te trapo, hombre No soy de mi chula Pero vas para casito, mano No, no, no Vaya, ya Háblale a que vengo herido No los vaya a ensangrentar Je, je, je Y hay poderoso colongo Cómo me pide Caramba, dolmelitón Qué sorpresa Cuándo me iba a imaginar que usted El honorable dolmelitón Galván Anduviera por estos lugares ¿Qué tal, don Rafael? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, bien ¿Sabe usted? Pues no es que vine aquí a Guadalajara A arreglar unos asuntos, ¿verdad? En Vila Feria y... ¿Y este señor Será su hermano Paco? ¿No? Este Claro, desde luego Este es Paco Está convaleciente ¿Sabe usted? Y dije, pues le voy a sacar A dar una vueltecita Bien hecho Bien hecho, dolmelitón Usted siempre Tan honorable Yo soy Rafael García Su servidor Y yo Paco Galván A servirle Espero que ya estará mejor de su enfermedad Porque Cuidado que ha puesto usted en apuros A su hermano Pero melitón Es como es Íntegro La gloria del pueblo Muchas gracias, don Rafael Es usted muy amable No saben cuánto me alegra El verlos juntos Gracias, gracias, don Rafael Espero, dolmelitón Que Sabrá usted ser discreto ¿Verdad? Usted ya sabe La ciudad Las tentaciones Y como la carne es flaca Pues esta no está tan flaca, don Rafael Pero ya sabe usted Yo no he visto nada Eso Muy bien Bueno Yo con permiso Me retiro Y usted, don Paco Que siga mejor Y ya no se enferme tanto Ah Y no se preocupe Por Rosaura, su aijada Que está muy bien Muchas gracias Bueno Adiós, eh Voy a liquidar este negocio Adiós, don Rafael Adiós Adiós, don Rafael Bueno, ya, hombre Ya ¿Qué? ¿Nos permite un momentito? Queremos hablar a solas Con que Don Melitón Galván El hombre honorable Gloria de su pueblo Y yo Su hermanito Paco Gravemente enfermo Y al que tiene que venir a ver De vez en cuando Vaya, vaya Con que don Melitón Galván Bueno, ya está bueno, ¿no? Ya ni modo de seguirte mintiendo Sí Soy Melitón Galván Y tuve que inventar un hermano Mi hermano Paco Que se fue desde hace muchos años de su hogar Y que es la causa de todas mis amarguras ¿Es eso lo que te molesta? ¿Molestarme? Claro que no Al contrario Si me da mucho gusto Porque ahora te tengo aquí en mis manos Y tienes que acompañarme a San Vicente Y si no Te descubro Tú no harías eso Claro que no Pero tú tampoco dejarás de acompañarme a mi pueblo A sacarme del lío en que estoy metido Mira Así yo te cubro a ti Y tú me cubres con mi tía ¿Aceptado? Así Por las buenas Ni modo Acepto A propósito El señor ese Te dijo que no te preocuparas por tu ahijada ¿Quién es ella, eh? Ay, hermano Es una pobre muchachita Una pobre muchachita Que yo recogí desde que era niña Es visca Fea Jorobadita Sí Yo le administro sus bienes Ah, ¿tiene sus fierritos? Sí Desgraciadamente Por eso tuve que adoptarla y ser su padrino Y naturalmente tengo que velar por sus intereses, hermano No cabe duda, Melitón Digo, Paco Eres un gran hombre Ja, ja, ja Ya verás cuando mi tía te trate De seguro que me dobla la pensión Ja, ja, ja Eres un sinvergüenza ¿Y tú? Oye Nosotros ¿Y tú? ¡Ahhh! Pásele, pásele. No tengas miedo hombre. Mira, mira. ¡Hey familia, ya llegué! ¡Hey! ¡Hey Ramón! ¿Dónde está mi tía? Echándole al pista a los canarios. Baja las maletas, por favor. Bueno, ahí te dejo un momentito, voy por ella. Nomás no te tardes mano, porque me da un miedo quedarme solo. ¡Que no pueda! Hijo. Esa es la tía. Ah, chivo. Buenos días. Hola. Hola. ¿Qué deseaba usted? No se lo puedo decir. ¿A quién quería usted ver? Mire, como ver, yo no quiero ver a nadie. Me quieren ver a mí. Y no me vaya a decir que usted es la criada, porque entonces sí seguro que acepto la invitación de la vieja para quedarme una temporadita. ¿Vieja? ¿Cuál vieja? Doña Susana, la tía de Chabelo. ¡Hombre, qué bueno que ya se conocieron! Todavía no nos hemos conocido. Paco Galván, mi tía Susana. ¿La tía? Ya Chabelo me había hablado mucho de usted, señor Galván. Mucho gusto. Me imagino que ya le habrá dicho que me gustaría que se pasara una temporada con nosotros. Y yo acepto encantado, ¿cómo no? Nada más que tengo que advertirle una cosa. En esta casa no tenemos criadas jovencitas. Le suplico que me disculpe. No tiene importancia. Pero es que este tiene la culpa. No me dijo nunca que usted era como... Bueno, pues, así como es usted. Es que mi abuelo era muy primaveral. No seas majadero, Chabelo. Perdón, tía. Y quítate el sombrero. Pasen, pasen a sentarse. Supongo no pretenderá ausentarse demasiado pronto. Procuraremos distraerlo. Ya ve usted que con Chabelo no cuento para nada. Y usted tiene la culpa. ¿Yo? Sí, por atenderlo a usted me deja sola en este caserón. Tú sabes muy bien que un sobrino como yo no debe vivir bajo el mismo techo con una tía como tú. Te agradezco el elogio, Chabelo. Pero no te permito majaderías. Tiene usted razón. Pero dejarla usted sola es un delito. ¿Una copita, Pacito? Sí, hermano, muchas gracias. No, a Paco no le des licor. Tráele un vaso de leche. ¿Un qué? Un vaso de leche. Con permiso. Bueno, pero ¿por qué? Si una copita no le hace daño a nadie. Una copita así, chiquita, chiquita, chiquita. Comprendo que quiere hacerse el desentendido. Pero conmigo no es necesario. Conozco su verdad. ¿Mi verdad? ¿Y cuál es mi verdad? Es maravilloso que tenga ese espíritu de humor y prefiera no tomarlo en serio. Paco, es usted la primera persona que conozco que no le tiene miedo a la muerte. ¿La muerte? Sí. Ya le dije que conozco su destino. Me lo contó Chabelo. Es horrible lo que a usted le pasa, pero... si mi amistad puede servirle de algo, se la ofrezco de todo corazón. Mire, Susana. Me encuentro verdaderamente descontrolado. Por primera vez delante de usted, sí tengo miedo de mi destino. No debe tenerlo, Paco. Recuerde que siempre existe la esperanza. Fresquecita. De la vaca... a la boca. Ándale, mi Paquito. Tómeselo. Un traguito nomás. ¿Perdad tía que se lo tome? Sí, Paco, tómela. Le hará bien. Ándale. ¿Me perdonan? Voy a telefonar al doctor Méndez para que venga a ver a Paco. Con permiso. Espérate, hombre. No lo tomes así. No, Pacito, no te lo tomes así. Yo tuve que inventar a un amigo con el tía al borde de la tumba y mi tía quería conocerlo y por eso te tuve que traer a ti, hombre. No. ¡Ay! Ajá. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pues porque, si te lo digo, no vienes ni arrastras, hombre. ¿Ah, sí? ¡No, no! ¡No hagas eso! Que no me gusta que me peguen, hombre. Ya le hablé. En la tarde vendrá a verlo. ¿Pero qué hace usted? Nada, que le estaba dando el ataque. Pero ya, ya, ya se lo está pasando, ¿verdad? Sí, se lo está pasando. Por lo pronto. Chabelo, llévalo a su habitación, por favor. Claro. ¿Por aquí? Con permiso. No, no, hombre. Espera. ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué hora que quieres? Pues ven a avisarte que ya llegó el doctor. Subirá en un momento. ¡Cálmate! Si yo no tengo la culpa, hombre, te lo juro. No. ¿Entonces quién? Fue cosa de mi tía Susana. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Pues que, ahora que te ha conocido, no quiere que te mueras. ¿Y te dijo por qué? Pues ella dice que por un sentido de humanidad. Pero... Francamente... Yo creo que tú le gustas. Anda, hombre, ¿qué? Nunca la había visto tan impresionada, hombre. ¿Por mí? ¡No, hombre, qué va! Sí, hombre. Se hasta me preguntó con mucha curiosidad muchas cosas de ti, eh. Óyeme. No le habrás dicho que soy melitón y que tengo una hijada, ¿verdad? No le he dicho nada, hombre. ¿Pero cómo crees? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo salgo yo de aquí? Pues hay que esperar a ver qué dice el doctor. ¿Qué doctor ni qué doctor? Yo me voy ahora mismo. ¡De vaca, mano! ¡Qué bárbaro! ¡No te vayas! 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 Ya lo ves. Ya llegó el doctor. Tenga la bondad de acostarse. Un momento, doctor. Es que yo no... No se alarme. No le va a pasar nada. ¡Pero oiga, usted! ¡No, hombre! ¡Pero un momento, hombre! ¡Pero qué ha pasado aquí, hombre! ¡Pero un momento! ¿Le dices, hombre? ¡Capelitos no! Acuérselo, doctor. ¡Sí! Yo se lo voy a tragar el termómetro, ¿eh? Oiga, para qué relajos este tan... ¡Shh! ¿No tiene usted palpitaciones? No. ¿Y desmayos? Tampoco. Es raro. ¿Por qué? Verá usted. A los filetes simpáticos, los acompañan los filetes cardíacos que vienen de los neumogástricos. Unos y otros se transforman y se ocultan detrás del callado de la horta, provocando una exagerada excitación que acelera los ritmos de su corazón a un ritmo de locomotora. Acuérdese, doctor. Acuérdese. Descanse. Hola, dígame. ¿Es grave eso? Oh, muy grave. Muy grave. Sí. Exactamente igual que la locomotora cuando va a una velocidad exagerada. Su corazón puede pararse por exceso de trabajo en la caldera. Cuidado. Cuidado, doctor. Sí, perdón. Sí, perdón. Óigame, ¿la caldera? Sí. ¡Ah, caldera, doctor! Ya me está usted vacilando, hombre. Es un símil. ¿Ah, sí? Bueno, pero mire usted, doctor. Esto es absurdo. Yo nunca he estado enfermo. Lo mismo me dijo un paciente que atendí la semana pasada. ¿Qué le pasó? Ayer lo enterramos. Bueno, ¿y entonces? No es usted un niño y puedo hablarle francamente. Su corazón... Cuidado. ...está muy delicado. Pero si guarda usted absoluto reposo y evita toda clase de complicaciones, tal vez logre usted vivir unos... dos días más. Doctor, echenme una larguita. ¿Dos días? Puede que semanas. ¿Qué nos durará para Navidad, doctor? Nada de visitas, ni molestias, ni ruidos. No sea que, por desgracia, ocurra lo que con el otro. Descanse en paz. Buenos días. Estaré pendiente de usted. Sí, doctor. Estaré pendiente de usted. Usted que está muy ñango y muy trasijado. Carijo, estás más enfermo que yo. ¿Cómo eres, mano? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? ¿El qué? Pues como el que estabas enfermo de verdad. Mira, vete al... ¡Al demonio! Esta es una vacilada que no estoy dispuesto a tolerar. Ten calma, ten calma. El doctor dijo que no te... ¡El doctor es un idiota! ¡Pero, ven! ¡Por favor! ¿Qué nos estás haciendo? ¡No me la voy a... ¡Vamos! ¡Te va a hacer daño! ¡Páque! ¡Acabas de conocer, hombre! ¡Esperate! Ahí está, ya llegó mi tía. ¿Qué le pasa, Paco? ¿Se siente mal? El doctor me ha dicho que necesita un cuidado muy especial. Nada de visitas. Así es que, Chabelo, ten la bondad. Sí, tía. Ahora mismo. Adiós, hermano. Ten conformidad. Nada de emociones. Y tú, tía. Por favor. No dejes de avisarme. Sí. Se nos va. No digas eso. ¿Y cómo se siente ahora? Yo, muy bien. ¿Por qué? Porque voy a ser su enfermera. Lo voy a cuidar día y noche. ¿Mi enfermera? ¿Usted? ¿Me va a cuidar día y noche? Sí. ¿Sí? ¡Ay! ¡Ay, qué malo! ¿Cómo se siente ahora? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasa? Ay, creo que el neumogástrico se ha enredado con el simpático y me va a dar un vértigo. A ver, saque la lengua. Sí. Qué barbaridad. ¿Y con eso habla usted? Pues, ¿qué quiere usted si no tengo otra? Habrá que oír las cosas que dice con esa lengua tan fea. No se crea, también dice cosas muy bonitas. ¿De veras? Sí, por ejemplo, qué linda es usted, Susana. Cráer. ¿Y qué otras cosas sabe decir? Sí, cómo no. Papá, mamá, pan, ferrocarril. Me gustas mucho. ¿Y no sabe decir... ¿Me portaré bien? Sí, pero muy rara, ¿ves? Pues le advierto que si quiere que siga yo siendo su enfermera, tendrá que repetirlo muy seguidito. Sí, Susana. Yo haré lo que usted quiera. Así lo espero. A ver, abra la boca. ¿Y ahora para qué? Quiero verle la garganta. Tengo la impresión de que su mal radica en las amígdalas. Creo... Creo que necesita usted compresas de agua fría. ¿Sí? ¿Fría, fría? Bueno, mi médico. No vuelvo a prestarme a una mentira semejante. Pues como tú quieras, pero así me vas a obligar a decirle a mi tía todo lo que sé respecto a... Juanita. ¿Y tú qué sabes de Juanita? Pues todo. Que es una muchacha morenita, muy requetelinda y que tú y ella, pues... Además, es muy amiga de tu esposa. Y como da la casualidad que también mi tía es muy amiga de tu esposa, pues no dudo que correría inmediatamente a contarle todo. Está bien. Para variar, otra vez te sales con la tuya. Espérate un momento. Quiero pedirte un último favor. No. No, eso sí que no. Me niego terminantemente. Tú sabes lo que haces. Juanita. Eres un canaria. Un miserable chantajista. Sí, ¿verdad? Si a veces a mí también hasta coraje me da. Pero es por su bien. Yo sé lo que te digo. Psss. Ja, ja, ja. Qué caras. Hoy me he despertado triste porque he soñado en ti. Y al despertar me he dado cuenta que todo había sido un sueño. Tu amor es fugaz como la nube de verano. Que deja caer su lluvia para escaparse luego. Y mi alma vuela detrás de tu recuerdo. Repitiendo siempre. Francisco, Paco, Paquito. Y al final lo pongo yo. Y quiero que sepas que pase lo que pase, yo siempre te estaré esperando. Y besaré tu recuerdo como aquella noche besé tus labios. Ah, pero ¿ya se besaron? Es que tú has visto dos novios que no se besen. No sé, yo nunca he tenido novio. Pues no sabes lo que te has perdido. ¿Verdad, Rosaura? Bueno, yo reconozco que mi primer y único novio ha sido Paco. Y que con él me ha bastado para comprender el alcance del amor. ¿Y cuándo se conocieron? Bueno, en México, sí, este, una vez que mi padrino me llevó. Paco tenía entonces relaciones con la esposa de un diplomático extranjero. ¿Con una mujer casada? Antes de conocerme, no sabía que existía la fe. ¿Y después qué pasó? Bueno, en cuanto me vio, se enamoró de mí. Fue un flechazo. De dos corazones. Uno. Esa noche me llevó serenata. Nunca podré olvidarlo. Trae, la, la, la. ¿Y cuál te canto? Una canción que compuso especialmente para mí. Ah, porque también es compositor. ¿Y cómo es? Cántala, cántale, cántale. Pues, pues este, sí, va, sí. Traigo en el pensamiento Un par de ojitos negros Que no me dejan en paz Una boca colorada Y una nariz respingada Que me quisiera robar Tu boquita me parece Como la noche de estrellas En que nació nuestro amor Porque es la noche tu pelo Y son tus ojos luceros Que alumbran mi padecer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si hice muy bien Este amor que te tengo Tormento será de mi alma La calma no volveré a recobrar Porque se me ha quedado Clavado un puñal adentro Hoy presiento mi vida Que es tu mirar ¡Qué envidia! Y después ¿Qué pasó, eh? Fue entonces cuando se acercó a la ventana Y me dijo Y me dijo He visto flores en los jardines de Europa De Persia De Bagdad De Alejandría Pero ninguna podía compararse a ti ¿Y tú qué le dijiste? Nada Hay momentos en que sobran las palabras Porque hablan los besos, ¿verdad? Sí Fue entonces cuando Me besó Y lo besé ¿Y cuándo te enamoraste de él? Yo le quería antes de conocerle ¿Y tu padrino ya lo sabe? No Con lo serio que es él Es un secreto Entre Paco Y yo ¿Y qué piensas hacer? Esperar ¿Esperar qué? No lo sé Pero esperaré Toda la vida si es preciso Esperaré el momento De poder echarme a sus brazos Y decirle solamente Paco Soy tuya para siempre Asesino, carnicero, destripador Por favor Cálmese ya Escúchenme No escucho nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Chabelo Osta, Chabelo Que venga Si no le quemo la casa Ay, no Eso sí quedó Bueno Bueno Por favor ¿Quiere buscar en el pueblo a mi sobrino Chabelo? ¿Qué pasa? Chabelo, fíjate que Paco Pero mujer, si estoy aquí Ay, Chabelo Qué bueno que viniste Fíjate que Paco está muy nervioso Y quiere verte o quema la casa ¿Por qué? No lo sé Lo dejé con el doctor Y en un minuto se volvió loco Yo no sé qué tiene ¿Tú sabes algo? Creo tener una leve idea Déjame ver si puedo hablar con él Sospecho que es mejor que tú no entres Mira, mejor vete a rezar A rezar mucho, por favor Tan malo está Yo después te explico Ándale Ay, Dios mío Ay, Paco, Pacito, hombre Cálmate, hombre Ay Paco, Pacito, Melitón, hombre Mi Meli Cálmate, hombre ¿Pues qué es esto? Tú Raza Gusano a desablo Ajolote no dado Traidor Mal amigo mamaracho Pero Antes de matarte Sábete que voy a decirle a Susana Toda la verdad No, hombre, no Sí, cómo no ¿Tú sabes lo que quiere hacerme el médico asesino ese? No Me quiere operar Quiere destazarme Abrirme ¿Y de qué? ¿Y por qué? No lo sé Pero sás, ahí va todo para afuera Todo para afuera Ay, Dios mío Pero sombrilla Eso sí que no Prefiero decir antes toda la verdad Pues tú sabes lo que haces Pero antes Dime de hombre a hombre De hombre a lagartija será Dime como quieras Pero Oye, dime ¿Estás enamorado de Susana? ¿Qué te importa? Pues claro que me importa Y mucho Imagínate nomás Si no me va a importar que fueras tú Tú, mi futuro tío Así ya no tendría que pedirle dinero a ella Me lo darías tú Y nos iríamos de parranda juntos No sé cómo me aguanto las ganas de escupirte un ojo ¡Sorbete! Entonces sería al contrario Tendrías que andar muy derechito Y trabajar ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, señor Trabajar Ganarse la vida como los machos Por si se sentía horrible Si para ser macho hay que trabajar Ahoritita mismo me pongo mis enaguas No, chiquito Yo, como dijo aquel poeta Si para ganarme el tazajo Tiene que sudarme el lomo Por una broma del señor lo tomo Vaya el demonio al trabajo Yo mejor lo como Eres un sinvergüenza Yo no sé cómo la pobre Susana Pueda tener un méndigo sobrino como tú Pues yo sí sé Siendo hermana de mi madre Pero ya déjate de recordatorio Si Dime ¿Estás enamorado de Susana? Sí ¿Y qué? Pues nada Que si le dices la verdad La pierdes ¿Pues por qué? Porque ella está enamorada Del hombre honorable y bueno Del hombre condenado a muerte Y si tú le sales ahora Con que tu enfermedad es un cuento chino Te imaginas su desilusión Y sobre todo el ridículo A que la expones Porque ya sabes que la mujer Perdona todo menos eso El ridículo Y menos mi tía Uy, tú no la conoces Es más orgullosa Que bárbaro Entonces quiere decir Que tengo que morirme a chaleco O dejarme operar, ¿no? Ni lo uno ni lo otro La solución es que te esperes aquí Hasta que te jures Pero bueno Hasta que finjas Que ya estás jurado Cuando salgas de aquí Entonces Te vas a tu pueblo Y le dices a todo el mundo Que tu hermano ha muerto Y cuando regreses Te casas con Susana Y ya casado Pues le dices la verdad Creo que tienes razón Es mejor esperar A que Paco haya muerto Definitivamente Para así yo poder Ofrecerle a Susana Un nombre nuevo Limpio Y puro Exactamente Mi viejo Así me das tiempo para ¿Para qué? Para, para Para preparar a mi tía Y que no le agarre Tan de sorpresa Ma, ¿qué es eso? Es para que dé usted Un paseo por el jardín Sin que se fatiguen ¿Yo en ese chibostreto? Están locos Es orden del doctor Y de la señorita Susana Pues dígale usted a los dos Que está bien Obedecen Que queramos Pero ¿cómo que? Ándale, ándale Ándale Siéntese A ver, tápenlo bien No se me vaya a resfriar Eso Eso Es lo mío No, no, no Un momento Ante quieto, hombre Te va a hacer daño Espérate, que hace De todas las cosas Aquí, hombre Se va, si tápse bien Si no, le va a hacer daño Espérate, hombre Ándale, pues Llévenlo usted Pero me lo lleva Muy despacio Porque le marea La velocidad Cuando quieras enfrenar Mira De aquí fuerte Sí Hola Un momentito Ándale Lléveselo al jardín Cuidadito, eh Sí, doctor Entonces lo operará el martes Está bien Llámeme luego, doctor Méndez Susana ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Paco? ¿Qué te pasa? Pues Creo que es mejor Que sepas la verdad Paco Te quiere Qué bárbaro Qué bárbaro Qué susto me has dado ¿Te lo ha dicho él? Sí Te quiere Y está desesperado Al pensar que su vida se acaba Quiere casarse contigo Pero piensa que no es justo Dejarte viuda tan pronto Y le parece un absurdo Obligarte a mandar Al mismo tiempo La participación de boda Y la esquela de defunción Pero Pero si no es seguro Que se muera El doctor me ha dicho Que puede salvarse Y yo haré Todo lo posible Porque así sea Él no cree en milagros Piensa largarse de aquí Y esconderse allá En su pueblo Para morir Lejos de ti Solo Como un perro Para evitarte Un sufrimiento Pero Pero eso es absurdo En tu mano está El impedirlo Sí Extremaré la vigilancia Lo convenceré De que se opere Ahorita mismo Voy a verlo Corample Me vas a emborrachar A vueltas Ya Abre Andalárgate Vete Déjame solo Cuántas veces En mis sueños He besado Intensamente Me has besado Ardientemente En los labios Y en la frente Con ternura Con ternura Y con pasión He soñado ser Tu dueño Que tu amor Me pertenece Y al besarte Tal parece Que tu ser Se desvanece Que tu ser se desvanece Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Si tú Si tú Si tú Te enamoraras De mi Cuántos besos Tendría Para ti Te hablaría Te hablaría No podrían No podrían No podrían Separarme De ti Si tú Si tú Si tú te enamoraras De mi Si tú te enamoraras De mi Uno solo Sería nuestro ser Si tú Si tú Si tú te enamoraras De mi Cada beso Sería una oración Y testigo De nuestro querer Nos daría Nos daría Dios Su bendición No podría Separarme De ti Si tú Te enamoraras De mi Susana Paco Este Susana Yo quería que Que tú supieras Que Que yo Que mi nombre es No seas loco Si lo sé perfectamente Es un nombre maravilloso Paco Francisco Ay Dios mío Todo ha sido tan Tan romántico ¿Cómo le salgo yo ahora Con que me llamo Melitón? Melitón Eso es Sí Francisco Lo que yo quería Que supieras Es que me gusta Que me llames Paco Bueno ¿Y cuándo nos casamos? Cuando tú quieras Pero antes tienes que hacer Lo que yo te diga Hecho ¿Qué? Operarte Eso sí no puede ser ¿Pero por qué? Porque no O Porque Porque no me gusta Que me vean mis adentros Va Eres un niño chiquito Y miedoso Siéntate Pero mira ¿Qué te sientes? Sienta Si no me das gusto No me caso contigo ¿Qué? ¿Verdad que te vas a operar? Como tú quieras Que me operen Que me saquen el hígado Que me hagan la autopsia Y no puedes imaginarte La horrible agonía De estar enfermo Y no poder tenerte a mi lado No vivo pensando en ti Mi amor Mi amor imposible Ya que soy para todos Un canalla Y no puedo unir Mi vida a la tuya Tan pura Tan limpia Tan blanca Pero te seguiré Amando siempre Como si fueras Una estrella A la que nunca Se puede alcanzar Es adorable Te pido únicamente Que no me olvides nunca Que mientras viva Seas mía Aunque sea en la distancia Y que el día que muera Aunque llegues a querer A otro hombre Todas las noches Reces una oración Por mi alma Que desde el más allá Te seguirá adorando Paco Que maravilla de hombre Y que lindo escribe Por eso lo quiero tanto ¿Y desde donde escribe? Desde el sanatorio Pobrecito ¿Y qué piensas hacer? Ir a su lado Aunque mi padrino se oponga Niña Niña Apurreste que acaba de llegar ¿Quién? ¿Mi padrino? No, don Paco ¿Qué Paco? ¡Paco! ¿El Paco Paco hermano De mi padrino? Así me ha dicho Órale ¿Qué esperas para ir a abrazarlo? Pero Pero es que Paco ¿Cómo te sientes? Pues muy a gusto ¿Qué tal el viaje? Bien, gracias Ah, cómo has crecido, eh ¿Tú crees? No ¿No me presentas? Sí Mis compañeras de colegio Luz Carmela Paulita Joaquina ¿Ella también va de escuela? No, señor Soy la nana de Rosaura Ah, sí Ya no me acordaba Si mi hermano Paco Me ha hablado mucho de usted Era don Melitón Don Melitón Seguramente que don Melitón Sí, como yo le digo De cariño a mi hermanito Mi Meli Ah, pero vengo un poco Atalentado del viaje A propósito Mi padrino no vino contigo No, se va a operar ¿Cómo que se va a operar? Dije operar Que se va a tardar ¿Mucho? Es cuestión de unos diitas Porque Tiene algunos asuntillos pendientes ¿Y usted vino a reponerse? ¿A reponerme de qué? Pero si sabíamos que estaba usted muy grave ¿Grave? Ah, sí Gravísimo Ah, un chipote que me salió aquí Pero ¿Ya? ¿Ya ven ustedes? Sí Ya vemos que está un poco Distraído Es la debilidad Ven Voy a llevarte a la recámara de padrino Para que descanses Nos perdonan Pero tenemos tantas cosas de qué hablar Paco Quiero disculparme con usted ¿Conmigo? ¿Pero por qué? Por el recibimiento que le hice ¿Habrá usted pensado que soy una atrevida? No creas Ni tiempo me diste ¿Pero por qué me hablas de usted? Pues porque Porque Mire señor Francisco Yo soy su novia ¿Mi novia? Sí Pero no ¿En qué quedamos por fin? Tengo que decirle la verdad Para que no piense otra cosa de mí Mire señor Francisco Yo Las muchachas Francamente es muy atractivo Es que los sinvergüenzas Siempre han sido muy simpáticos Ahí se ve que se quieren mucho Sí Bueno pero ¿Por qué inventaste que yo era tu...? Después Después le explicaré todo No se extrañe de nada y finja que me adora Pero si para eso no es necesario fingir Si yo he venido precisamente Como te he extrañado Vida mía Es horrible tenerte tan lejos Pero la distancia hará que cada día te quiera más ¿Y me querrás siempre? Siempre Rosaura Ya voy nana No tardes amor mío Espero con ansia Con permiso niñas Váyanse ahorita las alcanzamos ¿Eh? ¿Quieres decirme qué pasa aquí? Nada Que Paco ha regresado Ay Virgencita No he querido estar con él para no acobardarlo Y para venir a rogarte que lo saques con bien para poder casarnos En estos momentos han de estar comenzando a operarlo Cuídalo virgencita Pero qué canijos me va a usted a operar desalmado Si usted sabe tan bien como yo que no tengo nada Cállese que lo pueden oír Y en todo caso para qué se dejó traer Porque estoy enamorado Ah Pues el que lo va a pagar va a ser su apéndice Porque yo tengo que sacarle algo Lo que yo no entiendo es cómo empezó todo este cuento y este lío de la operación Pregúnteselo a Chabelo Si los muertos hablan se lo preguntaré Porque en cuanto lo vea Primero lo descuartizo Luego lo pateo Lo mejor será que se calle Porque me está poniendo muy nervioso Óigame ¿Me va a usted a operar o me va a usted a escribir? ¿Listos? El nombre sea de Dios ¿Dónde me mate? Lo mato Me mata Espérese que me duerman, ¿no? ¿No? ¿Pues cómo hacía cuerno limpio? Sí Susana Va por ti Recha mucho ¿No le molesta? No ¿Qué hay? ¿Me dejo? Todavía es 10, todavía puedo Respire profundamente y cuenta hasta 100 Uno Todavía puedo Ay, Dios mío ¿Quién soy yo? Melitón Dos ¿Quién soy? ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? Tres Yo soy Paco Y tú, un cobarde mentiroso Levántate, despierta No te dejes operar Confiésale todo a Susana No, eso no Antes me muero Cuatro Para, allá vas Para, allá vas Bueno, no confieses Pero levántate ¿Qué le digo a Susana? Cinco Nada, le dejas una carta Diciéndole que luego le explicarás todo ¿Qué hago contigo? Seis Vas al pueblo Y le dices que me he muerto Mátame a mí, idiota Pero no a ti Levántate, haz un esfuerzo Cuando vuelvas Le confiesas todo a ella Te quiere y te perdonará Sí Siete No cuéntale una más ¡Levántate, ándale! ¡Ándale, levántate! Sí, hijo mío Así As As Ya te fastidiar A un pie de tu reja Venimos, amante Venimos, amante A dar nuestro canto A tu corazón Asoma tus ojos No ves que implorante Venimos a darte Nuestra adoración Con una sonrisa De tus labios rojos Dale a nuestra vida Un rayo de sol Tú eres el hombre Que inspiras Que inspiras Antojos Danos la alegría De escuchar Tu voz Palomitas 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 Blancas Florecitas Florecitas Lindas Yo les Agradezco Esta devoción Pero estoy Estoy cansado Tengo mucho sueño Y no se disgusten Por este Cortón Dejad que las niñas Vengan a mí Paco 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 ¿Qué pasa? Baja enseguida ¿Pero qué tienes? Baja enseguida Y no preguntes Es muy urgente Paco ¿Qué? Baja por aquí Para que no te vean Las muchachas Bueno, nomás Voy por mi camisa Si quieras Ay, mamá ¿Por aquí? Sí, ándale No tengas miedo Bueno, bueno Pues Ay, 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 ay Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, hombre? Mira Qué chula Se ve la luna Desde aquí Sí Preciosa Que estaba muy alto Matarte está la luna Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Cómo estuvimos tú y yo a estas horas solos? No me asusta tu fama. En esta vida hay que ser o no ser. Esa es la cuestión. Y yo estoy dispuesta a ser. ¿A ser qué? Tu mujer. ¿Mi mujer? Los humanos debemos encaminar a las ovejas descarriadas. Y yo voy a ser tu pastor. Te haré volver a la senda del bien por el camino del amor. Nos casaremos cuanto antes. Pero, ¿así, así, de plano? Así, así, de plano. En cuanto llegue mi padrino le pedirás mi mano. Mañana mismo le encargaré a Joaquina que empiece a coserme el traje de novia. Y ahora, para sellar nuestro cariño, dame un beso de compromiso. ¿Esa es la rubrica del sello? ¡Besos, bravo, bravo, bravo! Es que es eso, ¿eh? Ay, Rosalda, dile que cante. Sí, sí, que cante, que cante. Esos ojitos negros, ¿sí? Esa no la sé. ¿Cómo que no la sabes? Si es la que le llevó de serenata cuando se conocieron. Este, digo que no las he visto bien. ¿Qué amigas tan guapas tienes, Rosaura? No sigas, que soy muy celosa. Bueno, 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 ya no se peleen. Mejor cante. ¿Ya se acordó? Ahora sí. A ver si te sale igual que aquella noche. Traigo en el pensamiento un par de ojitos negros. Traigo en el pensamiento un par de ojitos. Esa no, mejor otra. Pues ya ves que hace mucho tiempo que te conocí, ¿verdad? Sí, y me la llevaste de serenata. Y me dijiste que habías visto flores en Europa. Y en Uruapan. Pero ahora me siento feliz de diferente manera. ¿Quieren que les cante? Sí, 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 sí. Pásame la guitarra. Súbanse aquí, ¿eh? Bueno. Guitarras de medianoche que vibran bajo la luna. Tan luego quedé en las doce, por donde me oigan, sigan mi voz. Y toquen igual que siempre. Quedito y con sentimiento. Y llénenme el pensamiento, poquito a poco de inspiación. Porque esta noche de junio, con toda mi alma, quiero cantar. Guitarras de medianoche que en otros tiempos me vio llorar. Guitarras de medianoche. 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 Pero si apenas hace tres días que lo operaron. ¿Qué? Que tiene que decirme algo muy importante. Está bien, doctor. Sí, lo espero. Doña Susana, un propio traigo esta carta para usted. Querida Susana, no pienses mal de mí, pero tengo que arreglar unos asuntos muy importantes referentes a mi vida de soltero. Por ello salgo para San Rafael, mi pueblo, para poder volver a ti con la frente muy alta. Apenas esté todo arreglado te contaré de qué se trata y tú sabrás comprender y perdonarme. Pronto estaré de regreso. Te adora Tupaco. Buenos días. ¿Cómo le ha ido, don Rafael? Me dijeron que andaba usted por la capital. Sí, regresé anoche. ¿Y qué tal? ¿Qué tal le fue? Bien, bien, gracias. ¿No le ha escrito Dolmelitón? No, no. ¿Lo vio usted por allí? No, para nada, para nada. El pobrecito de haber andado cuidando a su hermano Paco. Y yo estaba dedicado en cuerpo y alma a mis negocios. ¿Sufre mucho el pobre de Melitón? Sufría. Porque ya todo terminó. ¿Quiere decir qué? Paco ha muerto. Dios lo tenga en su santo cena. Amén. Mi pésame más sincero Melitón. Gracias, don Rafael. ¿Y cómo fue? ¿Sufrió mucho? Imagínese. Angina de pecho. La vida que llevaba, claro. Padre, quisiera pedirle un favor. Una misa de responso por el alma de mi hermano. Desde luego. Ahora mismo voy a avisar al campanero para que toquen a difuntos hijos. Calma. Resignación. No está nada. ¿Quién se murió? Fíjese que Paco, el hermano de don Melitón. ¿Paco? Vaya ya era tiempo que dejara descansar a su hermano. Que Dios lo perdone. Eso espero. Qué bueno que regresó, señor. ¿Qué hay, Joaquina? ¿Por qué lleva lujo, señor? Murió mi hermano Paco. ¿Qué murió su hermano Paco? ¿Cómo? ¿Pero si él está aquí? ¿Qué? ¿Trajeron el cadáver? ¿Cuál cadáver? Si él está vivito. ¿Con qué vivo, no? Bueno, pues aunque no quiera, está muerto porque yo lo maté. ¿Qué? No, no lo maté yo, pero... Pero está muerto. Sí, señor. Como usted quiera. ¿Y cómo es él? ¿Quién? ¿Su hermano? Sí, como es. ¡Rotaura! 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 ¡Tu padrino! ¡Está loco! ¡Se ha vuelto loco! ¿Qué dices? Ay sí, acaba de llegar y dice cosas muy extrañas. ¡Morra, vaya a verlo! ¿Quién será el desgraciado? Pero no, no puede ser, si yo lo maté. ¿Qué le digo a Susana? Y ahora Rosa, ahora va a creer que yo... ¡No, no lo permitiré! Eso sí que... ¡Dita sea! ¡Iñote, estúpido! ¿Qué te pasa, padrino? ¿Dónde está el muerto? ¿Cuál muerto? ¿Qué muerto va a ser? ¡Paco! ¿Paco? Ha muerto. Niña, Rosaura, ¿qué te pasa? ¡Joquina, Joquina! ¡Cuchachas, vengan, vengan, que la niña se ha desmayado! ¡Runto! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Ay, sí, ya la mató! ¡Ay, ay, ay! ¡Rosaura! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi niña, mi niña! ¡Ay, sí, ya la mató! ¡Asesino! ¡Joaquina, yo no te lo permito! ¿A qué se lea tanto grito? ¡Mamá! Con permiso, ¿eh? ¿Dónde le daría el tiro? ¡Hombre, estate quieto! ¡Estáte quieto, hombre! ¡Ay, me ahogas, hombre! ¡Eso no quiero ahorcarte! ¡Déjame que te explique, hombre! ¡Sí! Ay, ¿dónde? ¿Primero? ¿Eh? Primero te vas a comer esto. ¿Y eso qué es? Esto. Es mi ap... ¡No! ¡Qué bruto eres, coche! ¡Ay, qué bruto eres, hombre! ¿Por qué te hiciste pasar por Paco? ¡Tú tienes la culpa por mentirme! Porque Rosada no es ni Corobada ni Vizca y le damos compasión por lo que respetuosamente te pido la mano. ¿La mano? ¡Seguro! ¿La mano? ¡Seguro! Lo que vas a tener que hacer es irte ahora mismo porque estás muerto. ¿Muerto yo? ¡Sí! ¿No quieres que me vaya a pie o me caca? ¿Me has metido en un lío? ¡Sí, yo ni qué! ¿De qué me dijes que ayudara a salir? ¡No, no, no! ¡Vamos por partes! ¿Por qué te escapaste de allá? ¿Por qué? Porque me dio la gana. ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Te parece muy bonito? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un momento, un momento! ¿Y qué le vas a decir a Rosaura? ¡Que te rese un responso! ¡Ay, oh! ¡Pato! ¡Un momento! ¡Te dije que un momento! ¡Ya sabes que no me gusta que me peguen! ¡No, Padrino! ¡No, no! ¡Quírate, tú no te metas! ¡No, no, no! ¡Por favor, Padrino! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Ya, favorito! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Y nada más deja que acabe yo de aliviarme bien de la operación! ¡Y te voy a pegar en serio! ¡Quítese, quítese! ¡Ay! ¡Vives! ¡Vives, Paco, de mi alma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡No estoy muy seguro! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo ser perverso! Perdone, señor, ¿qué fuera tan amable de informarme de dónde queda la tienda de don Francisco Galván? Perdone, señorita, pero probablemente usted ignora que don Francisco ha muerto. ¿Te ha muerto? Sí, señorita. De todos modos, dígame dónde queda. Por ahí derecho. Gracias. Pero, papacito, ¿qué significa esto? Hijita, cumplimos con nuestro deber. Venimos a darle el pésame a Melitón por la muerte de su hermano Paco. Niña, niña. No creo que este sea el momento oportuno para reírse. No, pero si Paco no ha muerto. ¿Cómo que no ha muerto? Si viola ese cuatro rosario. No, señor cura, no ha muerto. Mire, déjeme explicarle. Paco llegó hace unos días y es novio de Rosaura. Rosaura está feliz porque llegó Paco, que además es muy simpático y no está enfermo, ¿verdad? ¿Verdad? Luego llegó don Melitón diciendo que Paco estaba muerto, pero no estaba muerto, ¿eh? Y si no, que se lo pregunten a Rosaura. ¡Basta! No quiero más explicaciones. Esto es intolerable, señor cura. Es más que intolerable. Escandaloso. Nos vamos inmediatamente. ¿Papá, déjame ir por mi ropa? Sin ropa. Digo, no. Con la que traes puesto, hombre, vamos. ¡Vámonos! 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 ¡Carmela, Luz, Paulita! ¡Carmela! ¿Dónde está el cadáver? Aquí no ha habido ningún cadáver. Todo ha sido un equivoco. ¿Está usted segura? ¡Claro! Bendito sea Dios. ¿Se siente usted mal? No. Es la emoción de saber que Paco vive. Ha dicho usted. ¿Paco? Sí. ¿Dónde está? ¿Por ahí adentro? ¿Quiere usted pasar? Con mucho gusto. Perdone por no haberme presentado. Me llamo Susana de la Rosa. ¿Y usted quién es? La hijada del señor Galván. ¡Qué raro! ¿No me había dicho que tuviera una hijada? Quiero aclararle que mi padrino no es Paco, sino su hermano mayor, don Melitón. De todas formas, es raro. ¿No me había dicho que tuviera un hermano mayor? Es que durante mucho tiempo no se han llevado bien. Eso lo explica todo. Entonces Paco no es su padrino. No. Paco es mi novio. ¿Qué? Mi muy querida, aunque reciente amiga, yo creo que aquí debe de haber algún error, porque yo voy a casarme con Paco. Es curioso. Hace diez minutos que me juraba cariño eterno. Naturalmente que es curioso, porque recuerdo que hace unos días Paco me dijo que sí quería ser su mujer. De entonces a hoy, es muy probable que haya cambiado de idea. En fin, todas las barbaridades que pueda haber cometido antes, yo no sé si las echaré en cara después de casados. ¿Quiere usted entrar? Con muchísimo gusto. Paco. Qué susto me han dado. Me dijeron que habías muerto. No. Pero me falta muy poco. Oye, entre las muchas cosas que tenemos que aclarar, quiero que me digas si es cierto que tienes relaciones con esa muchacha. ¿Con Rosaura? Nada más eso me faltaba ahora. Tener relaciones con mi ahijada. Entonces, ¿por qué ha armado usted tanto lío? Perdone, pero el lío lo está armando usted. Porque ese señor no es Paco, sino Melitón. ¿Mi padrino Melitón? ¡Rosaura! 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 ¿Puedo preguntarte si tienes relaciones con esta señorita? ¿Relaciones? Pero si es mi tía, hombre. Óyeme, óyeme, óyeme. ¿Por qué te haces llamar Paco si tu nombre es Chabelo? Paco es mi novio. Perdone, pero su novio no se llama Paco, sino Melitón. ¿Tón? ¿Melitón? Bueno, pero... Pero entonces, ¿quién es Paco? Eso es lo que quisiera yo saber. ¿Quién es Paco? ¿Paco? ¡Paco! Pero, Paco, fíjate. Mira, Paco es, este, un... Paco. ¿Verdad tú que Paco? Sí, hombre, Paco, tía. ¿Paco? Chabelo. Melitón. Creo que hemos sido objeto de una burla de mal gusto. Así lo creo. Y quiero que hablemos a solas. No, 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 no. A solas no, por favor. Lo que tengan que hablar, háganlo delante de nosotros. ¿Usted conoce a estos caballeros? ¿Caballeros? Bueno, caballeros o lo que sean. No los he visto en mi vida. Yo cuido mis amistades. ¿Quieres acompañarme a mi recámara? Con muchísimo gusto. Estarás contento, ¿verdad? No empieces con regaños. Vamos a pensar qué es lo que hacemos. ¿La seguimos? Claro que la seguimos. No te preocupes. Las mujeres siempre perdonan. Siempre. Y sobre todo, hay que dominarlas. Hay que demostrarles quién lleva los pantalones. Claro, hombre. Ahora verás. Sígueme. Vamos. Abran o echamos la puerta abajo. No cabe duda que tú sí sabes dominar a las mujeres. Te felicito. A mí también me tocó. Está bien. ¿Ustedes lo han querido así? Ahí se quedan solas con su remordimiento. Rosaura, adiós. No dejes de llevar flores a mi tumba. Y tú, tía, búscate un nuevo heredero, porque yo muero antes que tú. ¿Vamos? Vamos. ¿Crees que se maten? Bueno, porque fíjate, yo llegué. Yo no tengo la culpa de llamarme Chabelo, le dije. Era muy necesario que nosotros... Palabra, ¿no, señor? ¿Querían algo? Yo decía, me dice, vente del jardín. No, supuestamente. ¿Quién piensa que yo le había hablado de amor? Ella se me declaró. Palabra, sí, ese todo, porque todas las muchachas son muy ingratas, muy ingratas, palabra, pero Paco, 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 insistía de que era Paco y que no sé qué. En una noche así de luna bella, quiero decirte a ti lo que te quiero. Me contempla lejana una estrella que le brinda su amor a un lucero. Yo quiero que tú seas esa estrellita y yo el lucero aquel que la enamora, para decirle fiel a tu boquita lo que mi corazón tanto te adora. Échate otra mano, pero de esas que digan... ...mi vida, mi lucero, mi estrellita. Oye, déjalos, déjalos que se maten y vámonos a mi casa porque aquí nos van a seguir molestando. Empaca tus cosas, está bien. Tú tienes la culpa de todo lo que pasas. Anda, lárgate, por tu lado, yo me quiero emborrachar solo. Pues yo también. Pues ya, pues ahí está. ¿Vos qué? Pues ya. Vájese usted primero. Vájese por él. Vájese usted primero. En el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Ya va mi pensamiento rumbo a ti. Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida? ¿Quién no sabe en esta vida la traición? ¿Quién no sabe en esta vida la traición? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida? Ahí les va el nuevo corrido Que es la historia de un amigo Que nació con mala estrella Anda muy enamorado Pero mal correspondido Pues nació con mala estrella Yo le digo no seas tonto Ya no le hagas tanto loco La muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada Por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo Mejor no, te doy su nombre ¿Qué voy a hacer si cada quien me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro ¿Qué voy a hacer si yo también la miro? Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño Y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella ¿Qué voy a hacer si cada quien me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro? Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño Y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella Ciudadanos ¿Qué hay que hacer Pa' olvidar a una mujer? Hay muchos modos, man Uno Pegarse un tiro en la cabeza Y fin Efectivo Pero feo Otro Dos Matarlas a ellas Y ya muertas Pues pa' qué las queremos Otro Tres Buscarse otras Eso sí Tienes razón Así Tú te quedas con tu hijada Y yo me quedo con mi tía Cuatro Hacerlas que se nos humillen Y que nos rueguen Eso sí Eso sí me gusta Que nos rueguen Que se nos hinquen Pero cómo Cómo le vamos a hacer Pa' que se nos hinquen Pues eso no sabrás tú, man Yo Nomás se me ocurrió La idea te la di Pues si así sí, ¿verdad? Y si así no salen Pues Ya no salieron Ni a nuestro entierro Hecho, hecho, hecho Pa' bararle Pa' bararle, pa' bararle No salieron No salieron No salieron No salieron Lista, vámonos antes de que regrese Mujer en tu ventana Te vengo a preguntar A ver cómo es posible Que quieras separar La luz de las estrellas Los peces de la mar Los peces de la mar Que me ames Que me ames Yo te pido Mujer de igual a igual Pues hemos de adorarnos Y ser tal para cual Mujer, vengo a mirarte Y hacerte comprender Que a ver cuando te cansas De hacerme padecer Entiende que no puedes Quitarme ni romper Las ganas que yo tengo De hacerte mi mujer Los dos hemos nacido Para juntos estar Como el fuego y la lundre La leña y el comal El chile y la tortilla La sed y el manantial Comprende que ya ninguno Nos puede separar Que me ames Que me ames Mujer de igual a igual Mujer de igual a igual No me desprecies No me desprecies Mujer, no me desprecies Mujer de igual a igual a igual a igual Te quiero y me desprecies Te quiero y me lastima tu desprecio Te quiero y me entristece Verte así Si dudas de mi amor Espero la sentencia Que tú me quieres dar No niegues la clemencia Al que te quiero y me desprecies Al que te quiere amar Al que te quiere amar Y que si no me quieres De amor Mujer de igual a igual a igual que me desprecies Y que el amor me mata El amor me mata El hombre enamorado se ruega a una mujer, se queda despreciado y en último lugar, por eso es el cariño cuidado hay que tener, y no somos amores a quien nos quiere amar. Las mujeres cuando quieren siempre dan el corazón, y al amor que ellas prefieren se lo dan sin vacilar. Mas si el hombre le resulta un canalla y un bribón, pues entonces ni pensarlo, noviecitos a volar. La mujer que así se estime siempre debe precaver, el amor que ella prefiere si lo quiere defender. No lo dé nunca a borrachos que no tienen dignidad, y por eso es preferible que se vayan a volar. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.